¿Esto qué dice? Y porque así no se puede Voy a coger mi ropa Ella y yo de las mujeres Me grita como loca Mejor de doña el bajo Pa' que me pegué Mejor de doña el bajo Pa' que así goceí Y ponga ahí tu ley Le pegué ya el rey Mejor de doña el bajo Pa' que me pegué Pa' que me pegué Pa' que me jodí Mejor de doña el bajo Pa' que así goceí Y ponga ahí tu ley Le pegué ya el rey Mejor de doña el bajo Pa' que me pegué Pa' que me pegué Pa' que me jodí Mejor de doña el bajo Pa' que así goceí Y ponga ahí tu ley Le pegué ya el rey Pa' que me jodí Pa' que me jodí Y ponga ahí tu ley Viva la mujer Viva la mujer ¡Ay! 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 ¡Ay!